Estamos de regreso, aquí en Guanatos FM Network. Continúa con nosotros. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de GuanatosFM.net. ¡Bienvenidos a tu programa Movimiento TNF! Hola, 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 personas que nos están escuchando en este universo, y seguramente uno de esos universos es por la estación Guanatos FM, nuestro lugar. Bienvenidos a su programa cultural Movimiento de Dementes. Entonces, ¿qué tal, gente? Aquí el Team Anime. Regresamos a este programa Movimiento de Dementes. Nos ha invitado el buen Paco, y hay que decirlo, no le importa a la gente que lo ve. Es verdad, se tenía que decir y se dijo, dijo, ¿saben qué? Los voy a invitar, pero no voy a ir. Entonces, pues aquí estamos, último programa, y no está el titular. No es que lo tengamos amordazado y nos queremos robar su programa. Aunque si sucede, pues bueno, aquí estamos. Ajá. ¿Qué tal, gente? Pues un placer regresar aquí a Movimiento de Dementes. A los que no nos conozcan, yo soy Ramsés. Y yo soy Axel. Mejor conocidos en este programa como el Team Anime. Hoy es el último programa. Al chile no me acuerdo qué número del programa es. Creo que es el 125 o 115, algo así era. Termina con un 5 y tiene un 100 en medio. Ajá. Era una cifra importante. Era una cifra importante. Último episodio. No sabemos si Paco no va a regresar o si es final de temporada. Ahí les avisará él en algún momento. Sería muy triste que este sea su último programa y que no esté él. Ya sé, estaría chido. Pero bueno, aquí estamos, gente. Vamos a platicarles. Ya saben, nosotros somos los encargados acá del tema ñuñazo. Y venimos ahora con un tema sustancioso. Ya que la vez pasada ahí estuvimos platicando acerca de multiverse. Hemos platicado de multiversos. De Dragon Ball. Hemos platicado de Dragon Ball. Joker. Estuvimos platicando la primera vez que venimos del Joker, que tuvimos ahí un crossover con nuestro programa de cómics bajo la manga. También que estuvimos hablando allá y acá sobre el Joker. Y pues hoy traemos el Geek vs Geek. Básicamente es qué difícil o qué fácil era ser un Geek para las personas que ahorita tienen entre 30 y 40 años. Y qué fácil o difícil es para una persona que en este momento tiene entre 20 y 30 años. Fácil es una manera curiosa de decirlo, pero hay más o menos, el chiste es el tema de cómo ha sido nuestras vivencias en nuestras diferentes épocas, como Geeks o Ñoños o Nerds, como ustedes quieran llamarle. Sí, esta tetósfera está plagada hoy día de cosas para ver, de cosas que leer, de cualquier cantidad de contenido. Y la verdad es que yo agradezco vivir en esta época porque hay mucho que hacer, mucho que ver, mucho que leer, pero la realidad es que en los ochentas y noventas, que fue cuando yo era niño y crecí en esa época, en esas décadas, no era tan fácil, gente. Digo, las personas que tienen más de 30 años entenderán que el contenido solamente estaba lo que veías en televisión abierta. Si eras más o menos pudiente, tenías televisión por cable y lo que había en puestos de revistas. En físico, o sea, y en ese tiempo no, apuesto a que no era tan fácil decir, ah, voy a ir a comprarme tal cómic. No, la verdad es que, por ejemplo, hoy día puedes ir a una tienda de cómic, que aquí en Guadalajara hay un par, pero a lo largo del país, pues hay varias marcas donde puedes ir, pues incluso ya Marvel DC tienen sus propias aplicaciones y que puedes pagar ahí una lana, te cobran como tipo Netflix y ahí puedes descargar desde el número uno de Superman. Por ejemplo, el número uno de Spider-Man, o sea, los número uno que cuelen una fortuna por fuera, pues ahí lo puedes leer de manera digital. Ya, eso ha sido creo que una de las grandes ventajas de ya esta ñoñez más moderna, porque pues puedes tener todo en digital. Obviamente, en el fondo siempre lo quieres en físico, quieres aparte de decir, ah, quiero mi colección, como si fueran libros, pero puro cómic. Y en plastiquita y todo, ¿no? Sí, esa parte como, digo, para la gente, por ejemplo, que veo la teoría del Big Bang, esta parte de llegar a la tienda y estar hurgando ahí entre las secciones, ya sea por superhéroe o por orden alfabético, y sacarlos en sus bolsitas y llevártelo, leerlo y a lo mejor después volverlo a poner en una bolsita para conservarlo. Que quizás en esa época, por un tema ya el de, quizás no aquí en México, pero en Estados Unidos, imagino que era más común tener las tiendas de cómics, así como la teoría del Big Bang, que pudieran llegar y decir, ah, pues voy a buscar un cómic, ¿no? Y ponerse a ojear, y a veces biblioteca, que no sabes ni qué vas a leer, pero ya andas buscando, y así es como quizás muchos descubrieron a los X-Men, a Spiderman, o que dijeron, ah, a ver, esto se ve chido, y fueron buscando y agarraron el primero que vieron, que les llamó la atención, y se convirtió en su superior favorito. Sí, hoy día hay mucha facilidad en muchas cosas, incluso en aquellas décadas, era muy contado o hasta cierto punto un poco impensable hacer tantas películas de superhéroes, porque el mercado era más reducido, obviamente había menos gente en el mundo, pero también, también era más reducido, la gente que consumía ese tipo de contenido a nivel mundial, porque Estados Unidos siempre se ha caracterizado por consumir mucho cómico. Malamente, malamente, yo tenía la idea y la visión de coleccionar para volverme rico. A esta edad yo debería de ser millonario, gracias a lo que estuve consumiendo y guardando. Oh, sorpresa, cuando crecí y me di cuenta unos años que realmente las ediciones que valían, gente, eran las ediciones en inglés por editoriales de Estados Unidos. Y las número uno, las primeras de todas, y de preferencia, el mejor es todo posible, y que es tal cual con su plastiquito. Es como las monedas, como, digo, la gente que colecciona monedas sabrá de eso. Hay gente que colecciona monedas. Sí, o billetes, o sea, depende la edición, el estado del billete de la moneda, le da cierto valor. Obviamente, si hay una moneda que vale, supongamos una moneda de 10, y la tienes mal conservada, pero es valiosa, a lo mejor vale X cantidad, pero vale 10 veces más, si está en perfecto estado. Hay una historia muy interesante ahora que dices eso. Las cartas de Pokémon, pues hoy día es muy común tener las cartas, si hay algunas que son rarillas, que valen aproximadamente 100 dólares. Pero no manches, llegó a ver en el precio de la historia un vato que llegaba con una caja de cartas de primera edición de Pokémon, y se las quisieron vender, y como que las rechazaron, si no mal recuerdo. Pero ese mismo wey, ya con el tiempo las fue vendiendo, y llegó a vender una carta de Charizard por 100 mil dólares. Nada más una sola carta. Sí, o sea, que llegó con toda su colección y lo que valía era una sola carta. Ajá. Fíjate que, digo, ahí ya metiéndonos en ese tipo de historias, honestamente a veces, no sé si es decir que son reales el precio de la historia, o ese tipo de programas, porque dicen que Rick no es el dueño de la tienda, pero bueno. No más trabaja ahí, ¿eh? Sí, diferente. Y es el que se volvió famoso. Ya sé, ese es el chido, ¿no? Pero hay otro programa, el de Quienda Más, que es donde compran bodegas en subasta y no saben lo que hay adentro, solo lo que se alcanza a ver desde fuera. Entonces, también hay un episodio donde hay muchas cajas, y uno, no me acuerdo cómo se llama, uno que es totalmente rubio, que siempre está rojo, porque como es en Nevada, en Las Vegas, entonces siempre está rojo por el sol. Pero él cuenta la historia que una vez que compró un depósito, estaba lleno de cajas, lo compró por cualquier cosa, 200, 300 dólares, una cosa así, y resultó que estaba llena de cómics, y sus cómics valían alrededor de 300 mil dólares, todo lo que había ahí guardado. No manches. O sea, eso era ser un geek en aquellos días. O sea, alguien, alguien era un muy buen coleccionista que le hizo ganar mucho dinero a este personaje. Yo hice lo mismo, yo traté de hacer lo mismo, pero, pues, ¿qué creen? Estamos en México, y pues aquí Editorial Beat, Grupo Televisa, y otras editoriales que se trajeron y tradujeron lo, todo lo que, bueno, algunas de las cosas que se consumían en Estados Unidos, pues, ¿cuánto creen que vale? Un peso, y me estoy arriesgando. Lo mismo, o sea, menos de lo que pagaste por ellos, básicamente. No, sí, se devaluó. Sí, se devaluó horrible. Te costó 5 pesos, y hoy día serían en 50 pesos, y... Sí, aún así, digo, hay mercado para ese tipo de cosas, no puedes entrar a comunidades de Facebook y demás, y a lo mejor alguien está buscando, porque tiene nostalgia sobre un número así, y, pues, bueno, puede haber mercado, pero no el mercado millonario que sería, por un número uno de una primera edición, etcétera, etcétera. Pero, pues, eso básicamente es con todo, con libros, con cualquier cantidad de cosas. Creo que ya más mi versión así de coleccionable de hoy día, yo pienso que va más en dos. Uno, siguen siendo las cartas, pero ahora se agregan cartas de Magic, de Yu-Gi-Oh! y también de Pokémon, y las figuras. Sí. Realmente, hoy día, es a donde vamos ahora a la otra parte. Otra parte. En estas décadas ya más recientes, digamos como del 2000 para acá, ha sido más sencillo coleccionar, porque hay más tiendas, hay más acceso, hay internet, hay Amazon, hay otra cantidad de portales, tiendas digitales, donde puedes conseguir incluso desde China, figuras. Ah, pero bien piratona. Sí, 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 bueno. Digo, pero también puedes conseguir cosas de calidad en portales de calidad, pues. O sea, que venden cosas originales. O sea, ya tenemos a nuestra disposición tiendas oficiales que venden el producto. Exactamente. Que a veces sale en Japón, por ejemplo, digamos, en la figura de algún anime, y dices, ah, en Japón, y no sé qué, y tarda como uno o dos años en llegar acá. Pero llega. Antes no llegaba, tienes que ir a Japón por ella. Sí, mira, tengo, bueno, tenemos nosotros un familiar, un primo muy querido, Iván, que le mandamos un saludo. Este, su papá, o sea, nuestro tío, puro personaje, ¿verdad? Iván, Thor, nuestro tío Thor. Nuestro tío Thor, sí. Parece chiste, pero es anécdota, así se llama. Si se lo imaginan rubio, nada que ver. Este, él, él le gustaba mucho, por ejemplo, Flash, Linterna Verde, a mi tío. Entonces, cada vez que venía, porque él vivía en Estados Unidos, trabajaba todo el año, era de esta, de esta gente que emigraba de México a Estados Unidos. Sí regresaba, no era, no era ilegal. Regresaba bien todo, y siempre que venía, traía, entre muchas cosas, un altero de cómics que estuve a, que leía durante, durante su estadía en Estados Unidos, él compraba y todo. Yo así pude leer el crisis de las tierras infinitas con mucho esfuerzo, porque a eso voy ahorita, porque el tanto esfuerzo, con mucho esfuerzo lo leí y yo fue uno de los primeros arcos grandes que dije, de los eventos grandes, perdón, que dije, ¡guau! Pues ahora creo que es el primero, ¿no? El primer evento grande que llegó a conglomerar todos los personajes del universo de DC. El crisis de las tierras infinitas, Laura Cero, también la leí ahí, la muerte de Superman, la empecé porque se trajo los primeros números, y curiosamente cuando, cuando yo leí la, la, el primero o segundo número de la muerte de Superman, justo en el año siguiente, aquí se trajeron todo, porque pues era la muerte de Superman, entonces, ahí Grupo Televisa pagó un dineral para traerse ese evento grande y traducirlo. Y en plan, lo voy a disfrutar, como no te puedes imaginar. Y estaba, estaba genial, porque, digo, ya nos vamos a meter como, como en lo nuestro. Las, las ediciones que sacaron aquí era, tenía un, un forro de portada que dependiendo el número que era, tenía la S de Superman con los diversos personajes que suplantaron a Superman mientras él estaba muerto. Si no sabes de lo que hablo, es normal, porque esto no es un programa que se dedica a esto. Pero Superman murió y había muchos Supermanes durante su muerte. Que, o sea, que es reemplazable. Sí. Sí. El hombre de acero es reemplazable. Mucho. ¿Sabes qué es triste? También Batman. No, es reemplazable. Entonces, ¿por qué ha habido tantos Batman? Por error de edición. Pero bueno, ahora a lo que voy es que precisamente a las personas que crecimos en los ochentas, por ejemplo, con esta modalidad de que solamente era lo que, lo que nos traían a México para traducir, si tenías la oportunidad de leerlo en ediciones especiales o directamente de Estados Unidos, que te lo trajeran, te lo mandaran o como quieras y gustes, no había traducciones, no había Google Traductor, no había, pues prácticamente... Puro diccionario, ¿verdad? Puro diccionario, o lo poco o mucho que la escuela pública te permitiera aprender de internet, que es, perdón, de inglés, que es prácticamente nada. Open significa abierto y ya está. Sí, gallina, gallina gen, puerta door, ventana window y eso era lo que había, que no ha cambiado mucho la... Sí, es como si hubiera una gran diferencia, solamente ya tenemos escuelas de calidad. Exacto. O bueno, de calidad. Ajá, gracias, este, presidente. Sí, no queremos enemigos. Pero... Acabo que es el programa de Paco, dije. Acabo el programa de Paco, ay, que le eche la boca a boca. Este, pero, pero sí, a lo que voy es que en aquellos días era muy complicado poder leer si no tenías acceso a, por ejemplo, aprender un idioma. Entonces, era forzarte a aprender un idioma si querías conocer y saber qué era lo que estabas leyendo. Pues mira, ya en mi generación, tú sabes que a mí me tocó ir a hacer de esas generaciones en las que le tocó desde lo viejito, lo medianamente nuevo y lo más nuevo. La transición. Ajá, toda esa transición me tocó irla viviendo. Entonces, a mí me tocó exactamente eso, que de repente, más que nada en los videojuegos, decir, ah, pues empiezo a jugar este videojuego y ver los personajes hablar, no estoy entendiendo nada, pero me estoy divirtiendo. Y yo poco a poco fui aprendiendo un poco, especialmente porque acá Ramses me traducía un poco lo que decían, a veces bien, a veces mal, lo que había. Llegué a utilizar también mi diccionario para traducirlo un poco y así fui entendiendo. Yo cuando llegué a aprender inglés, pues si bien no era acá o nivel C2, ya todo un bilingüe, por lo menos estaba un poco más avanzado con respecto a mis compañeros. Inclusive, cuando me empecé a tomar más en serio mi aprendizaje del inglés, ya lo medio sabía gracias a todo esto. Y así cuando te dicen jugar videojuegos, los cómics, y todo eso, no sirve para nada, sí sirve. O por lo menos llegó a servir. Sí, hoy es diferente, o sea... Es que ya muchas cosas están traducidas. Justo. O sea, hoy compras un juego y digamos que lo compras en el otro mercado y viene en español, o sea, ya no batalla. Y es que incluso ya hay juegos en los que tú dices, ah, lo quiero jugar en inglés. Yo soy muy de jugarlo en inglés con sus títulos en español, por ejemplo. Pero ya me ha tocado varias veces en las que no puedo, porque ya el juego detecta que estoy en cierta región y dice, ah, güey, tú eres de México, pues, te toca el juego en español. Ajá, te lo vamos a poner en español. En español de valedores, bueno, es una experiencia siempre neutral. Sí, pero, pero ahí, ahí te voy a interrumpir tantito, hay doblajes muy buenos, o sea, hoy día, a mí, yo, pues, que también viví esa transición cuando, por ejemplo, solo nos llegaba el español de España, como lo conocemos acá, el castellano, era un poco, honestamente, a mí no lo disfruto, no es que me moleste por ser del viejo continente, sino que el acento en algo que sé que, pues, no, como que no me llama, sí digo, ah, no sé si puedo. no es porque se robaron, la verdad. Exactamente, exactamente, o sea, esa parte, yo no puedo con eso, yo particularmente, el doblaje español, no me gusta, sobre todo también porque, pues, obviamente le ponen sus modismos, sí, y el modismo a veces es como que, o sea, sí, sí se lo agradezco porque me hizo entender muchas cosas, pero a la vez, digo, ah, no sé si en lugar de un, ah, jolines, me gustaría escuchar un rayo, ¿no? o algo así. Sí, tiene muchos modismos muy extraños, que, y traducciones raras, porque, eso de la onda vital, que, por ejemplo, para los que no saben de qué hablo, si ustedes se dedican en la caricatura, bueno, la caricatura, el anime de Dragon Ball, sabrán que el ataque principal de Goku era el Kamehameha, pues, en España tuvieron la maravillosa idea de ponerle onda vital, a nuestro querido Wolverine, le pusieron el Lobezno, que acá tampoco estamos libres de pecado, porque le pusieron Glotón, y Gepardo, y si no mal recuerdo, un capítulo de los X-Men, le pusieron Aguja Dinámica, si, es buena Aguja Dinámica, pero ya, por la mayor parte del tiempo, ya ha sido Wolverine, si no mal recuerdo, en España, se le sigue llamando Lobezno, si, incluso, digo, yo sigo a un personaje, que habla mucho sobre, cómics, le hacen preguntas, le responde, el por qué, por ejemplo, si Superman es reemplazable, por qué sí, o por qué no, él es de España, se llama, su canal se llama de todo un Paco, ah, si lo creo, entonces, él, por ejemplo, cuando habla de Wolverine, dice Wolverine, o Lobezno, o sea, sí le dice las dos, como para que no, lo que, lo que como que sí me estresa todavía más, que es, es que digan Spiderman, porque, a ver, yo entiendo, que, saludos a los amigos españoles, que no es culpa de ellos, o sea, tú lo ves en la tele, por ejemplo, o en las pelis, y dicen, Spiderman, posiblemente te acostumbras, nosotros decimos Homero, y es Homer, Homero, entonces, no los culpo, pero sí me estresa, porque es como de, wey, ¿por qué mejor no le dices Hombre Araña? O sea, ¿por qué mejor no lo tradujeron como Hombre Araña? ¿Por qué traducirlo como un inglés? Pues lo siento, una disculpa, pero un inglés mediocre. Sí, un inglés, o sea, una palabra en inglés que, como si no fuera en inglés, como si no fuera en inglés, como hoy en día, aquí en México usamos chance, como para decir, una, una, otra oportunidad, cuando la palabra es en inglés chance, chance, que justamente es oportunidad, pero, creo que se funciona más como modismo. Sí, o sea, ya es algo que se va adicionando al idioma, pero, sí, es una cosa de, lo respetamos, que lo digan así, pero no nos gusta. Sí, o sea, no, no lo disfruto, yo, honestamente, pues, esa parte del doblaje, agradezco mucho el doblaje latino, porque nos ha dado grandes, grandes exponentes, la mayoría de ellos mexicanos, como la voz de Humberto Vélez, que hace a Homero Simpson, entre otros, la voz del profe Castañeda, que hace a Goku, la voz oficial de Bruce Willis, también llegó a ser Jim Carrey, y a Bruce Banner. Exactamente, entonces, digo, entre otros, hay muchísimos acá, que reconocen en muchas partes del mundo, precisamente, porque dieron voz a esos personajes, pero, volviendo un poco a esa parte de, de, el doblaje, y el por qué, porque es más, era más difícil consumir contenido, en los ochentas, noventas, porque, por ejemplo, si tú querías ver un anime, no era como, abro Netflix, o Crunchyroll, o cualquier plataforma que tú quieras, y buscar contenido, y entonces, ahí ya ponerme a ver, del capítulo uno, a la hora que yo quiero. Y que sí nos llegaban, o sea, sí nos llegaban, ya con doblaje, digo, muy pocos, no como hoy, que gracias a estas plataformas, le han dado un doblaje, que te podrá gustar o no, no me gusta, este, perdón, no sé te quismiquis, me gustamos en japonés, pero, realmente, para la gente que dice, no, es que yo no lo veo, porque no me gusta, estarlo leyendo, o sea, porque no lo veo, muy a medias, le ha servido, que hayan agregado doblajes, porque tú te vas, a esta plataforma de, Netflix o Crunchy, y, los encuentras, literalmente, tienes tu sección de, nuevos animes, y son animes, que no son nuevos, pero es porque, les están dando doblaje, y son muchísimos, incluso algunos, que no son tan conocidos, como el típico, Dragon Ball, o, los Caballones del Zodiaco, las Sailor Moon, se están siendo traducidos, digo, doblados, y eso está muy chido, si, eso está bueno, porque, primero, porque da trabajo, da trabajo, a actores de doblaje, que de repente, hay como un cambio, y le sufren, y segundo, porque, hay, digo, al final, para todo hay gustos, entonces, hoy día, pues, a muchas personas, les gusta ver, las cosas, series, películas, demás, dobladas, entonces, se trabaja mucho, en un doblaje de calidad, y la neta, se agradece, yo no lo consumo así, me gusta ver las cosas, en el video original, pero hay doblajes muy buenos, si, eso no lo cambia el hecho, por ejemplo, Luis Mario que soñaba, que mencionabas, siempre hemos dicho, que a nivel de Goku, con su voz, siempre ha sido muy buena, René García, haciendo Vegeta, y Yoga, en los cabellos de Osoyaco, también, gran trabajo, se me fue el nombre, pero fue el que le dio el doblaje, a Marcus Fenix, en la saga de Gears of War, si, y de hecho, o sea, ahí, volviendo un poquito, al tema, justo, ese, esas sagas, esas caricaturas, esos animes, se volvieron, tan icónicos, para generaciones, como la mía, entre los 80 y 90, precisamente, porque no había más, ah, no había más, Dragon Ball, se consumió, así muchísimo, porque no había, otro anime, que, que, entretuviera tanto, hubo algunos ahí, como serlo, Sailor Moon, de los que recuerdo, realmente, este, Captain Tsubasa, que acá lo, como super campeones, lo conocíamos como super campeones, digo, había, había muy pocos, y eso se hicieron grandes íconos, de, del, el anime, aquí en, en México, y en Latinoamérica, porque no había más, la neta, hoy, hoy día, hoy día, si, el consumo de, de nuevos animes, que incluso, ahora ya hay una versión anime, del Suce Squad, en Max, acaba de salir, el hecho, o sea, ya, ya, franquicias, están como, tratando de, de aventar un poquito, un proyecto, hacia el anime, de tanta fuerza, y tanta aceptación, que tiene ya, pues acá, la, la marca del ratón, que, no lo decías, porque luego no se mandan, nazca, este, sensibles, sensibles, como la gran N, pero bueno, este, la, ellas, cuando, cuando compraron la Fox, pues agarraba muchas cosas, entonces, aquí que tuvimos la, 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 próximamente extinta Star Plus, le agregaron anime ahí, o sea, no son muchos, son como unos 5 o 6, pero hay varios animes buenos, porque si dijeron, ah, aquí hay dinero, vamos a meterle acá, para, poder traernos los anime, y que la gente quiera, llegar a nuestra plataforma, ¿por qué? porque vieron que a Netflix, le funcionó, y a Max, pues también, Max tiene, poquitos, y este, se me dice super random, que sacaban el de, el escuadrón suicida, en anime, en anime, y aparte, es un género que se llama Isekai, que básicamente, es de, personas, que acaban viajando, a otro mundo, usualmente, como tipo fantasía, hablo, hablo otaku, si, soy el experto en esto, esta es mi expertise, pero, pues bueno, ya, hay mucho consumo, hay muchas grandes marcas, obviamente, Marvel, DC, tienen su, su plan, plataforma en particular, donde ponen todo, pero hoy día, hay cosas buenas, tenemos mucho contenido, de superhéroes, muchos muy apegados, a, a, a los cómics, algunos no tanto, a mí por eso, por ejemplo, la serie de X-Men, que salió en el, 94, en los 90, en los 90, creo que en el 93, 94, salió la primera temporada, y de ahí se fue hasta el 96, y precisamente por eso, ahora que la retomaron, se llama X-Men 97, porque como la primera saga, terminó en el 96, o la última, la quinta temporada, de aquellos días, terminó en el 96, se retoma ahora, como X-Men 97, que, la neta, gente, qué, serie, no, yo tenía años, que no disfrutaba, una serie de superhéroes, tanto, o sea, una serie de superhéroes, clásicos, porque disfruté mucho, por ejemplo, Invencible, que son, ya superhéroes, como fuera de, de lo convencional, pero X-Men 97, o mirada de mutante, como yo le digo, por el drama intermedio, sí, está buenísima, buenísima, la rosa de los X-Men, la rosa de los X-Men, como le quieran decir, al final, es un medio drama, pero que bueno está, ahora que mencionas esto, me da esperanzas, de que se retome, la serie de Spider-Man, de los noventas, sí, porque, si bien, a mí me tocó verla, en los dos mil, los dos miles, había una caricatura, de Spider-Man, que era muy buena, que acabó metiendo, muchos de sus personajes, míticos, y sus villanos, e incluso hubo crossover, entre varios, personajes de Marvel, justo, y era muy buena, y terminó, creo que en la cuarta temporada, porque la cancelaron, y se quedó muy interesante, entonces, ahora que X-Men 97, ha puesto la mano, sobre la mesa, y dicho, aquí estamos, y estoy teniendo éxito, y hacer nuevo, para segunda y tercera temporada, me hace decir, vamos, Spider-Man, y ahí, digo, al final, pues es, su producción, digo, su casa, haciendo lo que es, Disney, siendo Disney, ahí, se han hecho muy buenas cosas, se han hecho cosas no tan buenas, se han tomado decisiones, que nos gustan, algunos, a otros, la mayoría, los que somos fans, ya de mucho tiempo, no, pero, pues bueno, a mí, justo, yo pensaba eso, ojalá que sí, pero después, por ejemplo, tienes historias, como, que el showrunner, que no sepa, quién es, que es un showrunner, cómo puedes definir un showrunner, la gente como, que está como, que es como, la persona principal, que está a cargo de un proyecto, de, TV, es el, es el que hace, que, si te gustó, prácticamente, es gracias al showrunner, obviamente, el showrunner, es el que dice, por dónde vamos, hacia dónde, lo que, aceptan las historias, o las modifica un poquito, etcétera, etcétera, y la producción, pues obviamente, trabaja sobre eso, podemos decir, que es algo así, como, el director, como un director, no, si bien, estas series, también tienen, pues su propio director, normalmente, también tienen a un showrunner, que es el que los ayuda, sí, y ahí, Disney siendo Disney, corrió al showrunner, de X-Men 97, entonces, dos temporadas, más confirmadas, quién sabe, qué va a pasar, quién sabe, qué va a pasar, es como cuando, fue lo de Guardián de la Galaxia, que, James Gunn, tenía casos, tweets, medio, oscuros, medio oscuros, así de humor oscuro, que, realmente no da gracia, pero, pues era nada más, como para llamar la atención, y, le sacaron esos tweets, lo funaron, Disney dijo, ay no, lo despidieron, y, pasaron unos meses, le dijeron, oye wey, pues es que la peli, no va a funcionar sin ti, regresas, y el otro wey, le iba a decir que no, y les dijo que sí, únicamente, porque de verdad, quería contar la película, la historia de Rocket, nada más por eso, y es como, gracias, James Gunn, gracias por todo, perdón por tampoco, sí, ya sé, vamos, vamos a hacer una pequeña pausa, aquí para, para saludar, sobre todo, porque, híjole, la verdad es que Paco, no nos puso aquí, este, nos dice que alguien nos ve, desde Alemania, que son allá, las 4 de la mañana, yo no sé, qué estás haciendo, ya duérmete, esto no está ni tan interesante, pero un saludo, un saludo, Jorge Eduardo Velasco, saludos para el programa, Movimiento de Dementes, Valentín Cruz, para el programa, y los chavos de Movimiento de Dementes, no somos los chavos amigos, somos el team anime, saludos de Axel Vega, de Peripatéticos, sí, así, así son, sí, gran nombre, en Dubái son las 8 am, saludos al team anime, y a Paco, habla mucho de nosotros, gracias, gracias de verdad Paco, le tenemos mucha estima, lo conocimos por fuera, antes de venir aquí, y la verdad es que, a mí siempre me cayó, excelente, a sus fans, más bien, a él no le importan sus fans, pero no vino, pero pues, qué les digo que no sepan, y saludos, hasta Dubái, Dubái, es chido, que digas, ah, me están viendo desde Dubái, ya, ya soy internado, ya somos internacionales, saludos a Tijuana, ah, olviden a Paco, ustedes, este es un programa, hasta Perú, gracias, nosotros también lo pensamos lo mismo, algo, me gustaría saber, por ejemplo, a la gente que, a la que es de fuera de México, cómo, qué edad tienen, y cómo, cómo han vivido ustedes, esta parte de, si les gusta, qué, a qué tuvieron acceso, y a qué se les ha dificultado, porque también, a veces, a nosotros, que tenemos la fortuna, o, o no fortuna, de vivir pegados a Estados Unidos, es que no supe cómo decirlo, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Uno de los pros, pues, precisamente es que, al ser un país, fronterizo con Estados Unidos, los costos, por, digamos, por exportar material, por traer cosas, contenido, y demás, no se vuelve tan costoso, como, a lo mejor, un Perú, una Argentina, un Chile, que están ahí, sí, más lejos, y, pues, hay que pagar más billete, por cosas. Y ha sido raro, porque, por ejemplo, la que me decía, esta Argentina, hace, ya está chapado, ya no sirve, pero, hubo un tiempo, en el que, la gente, aquí en México, por ejemplo, se creaban cuentas argentinas, por ejemplo, en la tienda de Nintendo, la Echo, para comprarse juegos, porque serían más baratos, desde Argentina, porque, no sé por qué, quizás por tema de su moneda, no estoy, seguro, pero, sería mucho más barato, si se le costaba, como 500 pesos, allá, si lo comprabas, con peso argentino, acababa costando como 200, ¿por qué? No lo sé, saludos a los argentinos, son cosas extrañas, fíjate, o sea, sí, sí hay, o sea, hay cosas que puedes exportar, de otro país, llámese Estados Unidos, China, lo que sea, hacia un país en específico, suele ser más costoso o accesible, a qué se debe, la neta, es que nunca me he puesto a investigar, se las debo, pero de que sucede, sucede, como siempre se ha dicho que, por ejemplo, Nintendo, odia Latinoamérica, pero, por ejemplo, tu grupo de amigos y yo, siempre hemos dicho también, dice, Nintendo no odia Latinoamérica, porque ni siquiera sabe que existe, no puedes odiar algo, que no sabes que existe, hasta hace poco, literalmente, es como hace un mes, dos meses máximo, se agregó, por fin, de manera oficial, el doblaje Latino, en los juegos de Pokémon, y nada más en Pokémon GO, para próximos juegos de Pokémon, ya tendremos el doblaje Latino, y nada más les tomó unos 25 años, es extraño, es así como que, ¿qué piensas de tus fans en México? ¿Qué es México? ¿Qué es México? Como de las personas que dicen, qué chido, que no son los españoles, ajá, sí, exactamente, mira, aquí nos pregunta alguien, me gustaría que Paco, fuera un poco menos flojo, y me pusiera el nombre de quien dice, esas cosas, perdón gente, no soy yo, de verdad, es producción, o sea, Paco Mendoza, este, una frase, que tú digas, wow, esta es la mejor frase, y saludos hasta España, ¿qué frase, por ejemplo, del doblaje, quiero pensar, o así lo entendí yo, que es del doblaje mexicano, para mí, honestamente, digo, una frase que se sale un poquito de la tetósfera, es como que sí es, pero no es, que sería mal como el de en medio, nos regaló, ese es uno de los mejores doblajes que yo he visto, sí, o sea, es uno de los, de serie noventera, de lo poco que había, en los noventas, de contenido, de calidad, de contenido entretenido, que de veras, la gente no se lo perdías, tanto como los Simpsons, que, cuando se emitían los Simpsons, en sus primeras temporadas, uno llegaba a la escuela, platicando del episodio, y los Simpsons siempre era un, una referencia de la cotidianidad, que hoy día, la neta, no sé, porque ya no los veo, porque, ya no son tan buenos, pero, nosotros no lo vemos buenos, pero la nueva generación, probablemente, le clickeé, ajá, le clickeé ahora el humor, que tienen los Simpsons, pero en aquellos días, era un tema de conversación, llegar a, al siguiente día, platicar, y una de las frases, de, de Malcom, precisamente es, deja de hablar, y pégale, no más, o sea, es tan espontáneo, se están peleando, para que los que no sepan, básicamente, Malcom y Riz, los dos personajes, todos los hermanos, se están peleando, creo que era con lo de la moto, si no mal recuerdo, se, se consigue una moto, se están peleando, en quién debería usarla, y de repente, Dui, que en ese momento, es el más chiquito, les dice, deja de hablar, y pégale, así de la nada, así, o sea, eso es del doblaje, más reciente, por ejemplo, que también se sale, un poquito de la tetósfera, que es este, que pasó ayer, o de Hangout, no sé, en otros países, como el Rezacón, creo que lo pusieron en España, es que técnicamente, eso se llama, porque es de Hangover, escucho como, se traduciría como, una resaca, una resaca, exacto, entonces, allá, aquí nos dejamos, ver, quedamos, quedamos mal parados, con la traducción, de qué pasó ayer, pero justo, este, la, ese doblaje, que tiene dos doblajes, uno con censura, uno sin censura, o sea, también, fue uno de los grandes, grandes aciertos, cuando ya se quitó esta parte de, porque será otra también, de la censura, con palabras, que, sí son groserías, ajá, pero son, muy comunes, sí, ya, ya es algo que, está en el, en el folclore, no las vamos a decir, porque pobre Paco, no, sí, no le importan sus fans, pero pobre Paco, pero, pues igual que monetice, ajá, sí, necesita rating, sí, este, bueno, aquí, unos saludos, Estela Olivares, de Tlaquepaque, saludos a Movimiento de Dementes, donde dejaron a Paco, se fue a una casa de citas, José Líaz, saludos a los nuevos conductores, y a Paco, pues sigue en la casa de citas, José Líaz, está amarrado en el baño, por ejemplo, lo desamarramos cuando termine, a Elías Pedrosa, saludos, que está padre el programa, gracias, gracias amigo, Tito Mena, saludos al buen Paco, y a sus nuevos conductores, no sabemos si nos vamos a quedar, la verdad, ajá, y es, realmente esto es como de vez en cuando, nos va a decir Paco, oye, oigan, eh, le caen, ocupamos rating, sí, si a ustedes depende, que nosotros volvamos aquí, ajá, si les gusta, pues, métale presión, ajá, y venimos de vez en cuando, dicen que nos quieren, ah, mira, cuánta mara, aquí en estas redes, corazóncito coreano, mira, sí, ajá, pero bueno, otro de los, de los temas, eh, también de, muy, muy marcados, muy diferentes, por supuesto, son los videojuegos, no podemos, no seríamos geeks, si no nos gustara, la tecnología y los videojuegos, antes que nada, te hacían bullying, ah, sí, justo, a ver, creo que ese es un tema muy importante, vamos, vamos a cambiar, vamos a dar un pequeño giro, el, la gran diferencia entre ser un geek ochentero, noventero, a hacerlo hoy, aparte de todo lo que dijimos, es que el geek ochentero, noventero, era muy señalado, o sea, era, eras un tetazo, de ahí la palabra tetósfera, pero aparte eras bulleado, porque sabías mucho de, de algo, digo, aquí en, por lo menos en esta ciudad, no sé si a nivel nacional, pero, en esta ciudad, la gente de aquí, si en, en esos, en esos años, le hablabas de algo que no conocía, eras el rarito, eras el raro, y por lo tanto, te ataco, era como llegar a una tribu, tú eres diferente, entonces no te voy a acertar, y mira, a mí te digo, esta transición, me tocó eso, y me tocó que se pusiera de moda, o sea, de, y al final de cuentas, es como que se puso de moda, hoy día, tú vas por la calle, vas por el centro, y te encuentras personas, que van como yo, por ejemplo, con una playera de Pokémon, o con una playera de los vengadores, o con una playera de cualquier animal, y es como de, se ha vuelto más común, quizás seguimos siendo, no sé si ya, buleados, menospreciados, por ciertos sectores, pero al mismo tiempo, ya tenemos mucha más gente, con la que convivir, con la que sea raro, es como que, ya es raro, pero ya tienes amigos raros, antes no, orgullo geek, como, sabes, como, lo que creo que es la película de los Simpsons, que, el de las historietas, el gordillo, si, está, piensa que ya, se va a petatear, por lo del domo, y que va a tirar la bomba, y todo eso, y es como de, creo que desperdició toda mi vida, porque, porque me dediqué todo a los cómics, y no sé qué, pero lo dice, lo último que tengo que decir, es que viví bien, viví bien, como, encajar con la saciedad, o ser feliz, justo, justo, para allá, para allá me gustaría ir, porque, obviamente, cuando eres niño, y pasas como a la preadolescencia, adolescencia, el, el comportamiento humano, es que tú quieres ser aceptado, o sea, la neta es que quieres ser aceptado, quieres pertenecer a un grupo, y, honestamente, yo, hasta la preparatoria, yo no, yo no tuve, uno, por lo menos, en un grupo escolar, o sea, que sea, otro como yo, que le gustara, toda esta parte, de superhéroes, cómics, y demás, hasta la prepa, me encontré, a quien jugaba, videojuegos, y con cual poder compartir, un poco eso, pero, eso, me, me forjó a mí, particular, y estoy seguro, que a mucha gente, de que, sabías, sobre, videojuegos, sabías sobre, este, cómics, superhéroes, demás, pero, si querías encajar, tenías que saber, sobre deportes, aunque no te gustaran, fútbol, básicamente, fútbol, básicamente, que es como lo más popular, y tenías que saber, sobre otros temas, a mí también me gusta mucho, la música, pero me gusta el rock, y el metal, y tampoco era inaceptado, pero, ese tiempo, era más raro, porque era como, había mucha gente, en la que sí le gustaba el rock, pero también era mal visto, por cierto sector, porque siempre se estuvo, lo de, es que es satánico, y no sé qué, exacto, había muchos tabús, alrededor del rock, pero, eso me, me permitió, a mí, y esa es la parte, que sí agradezco, que, me hizo a mí, conocer, otras áreas, que a lo mejor, no me gustan tanto, por ejemplo, a mí no me gusta el fútbol, para nada me gusta el fútbol, pero, sí tenía temas de conversación, y llegaba a ver los partidos, de selección nacional, o partidos, para poder hablar, con, con personas, de mi edad, al día siguiente, porque si no, era, pues era horrible, la verdad, era que por ejemplo, llegaste a enseñar videojuegos, y probablemente, para no irnos, sin hablar de eso, porque te engloba esto, había pasado algo parecido, yo cuando, estaba en la primaria, solamente tuve, un amigo, que jugaba videojuegos, y de hecho, iba a mi casa, a jugarlos, pero ya por ejemplo, cuando llegué a secundaria, ya muchos de mis amigos, que tuve ahí, ya jugaban videojuegos, que llegué a invitarlos, a ir a la casa, que estuvimos, si el mismo grupito, como de 3, 4, 5, y jugando videojuegos, muchas veces FIFA, bueno no FIFA, pero Evolution, en ese tiempo, que aunque no lo parezca, soy un FIFA, me gusta el fútbol, no me gusta el juego, porque ya es siempre lo mismo, pero me gusta el fútbol, y de hecho, ha sido como que una gran sorpresa, el tema de comenzar a poder encontrar gente, con la que jugar, quizás, hoy día muchos juegos online, ya a mi ya no me gustan tanto, porque la gente se pone muy tóxica, o es demasiado traiga, pero aún así, de vez en cuando, está bien jugar con los compas, sí, ahora te permite muchas cosas, el tema del juego online, el juego online, en tu tiempo, ¿qué esperabas? no, no existía, lo más que llegaba, era por ejemplo, jugar Mario Bros. de 2, y la ya extinta pantalla dividida, la extinta, pero se fue después, sí, ya con consolas más, como el Xbox, ¿no? como el Play, el Xbox, el primer Play, y el primer Xbox para acá, si estás chavo, y no sabes de qué hablamos, antes, cuando tenías, por ejemplo, las primeras Xbox, y demás, y tú jugabas un juego cooperativo, por ejemplo, Halo, la pantalla estaba dividida en dos, y uno jugaba en la parte de arriba, y el otro jugaba en la parte de abajo, lo cual era curioso, que existía la pantalla dividida, cuando las teles eran pequeñas, y ahora que llegamos a tener teles muy grandes, ya no existe la pantalla dividida, es horrible, o sea, es una buena idea, mal ejecutada, por el tamaño de la pantalla, fue adelantado a su tiempo, fue adelantado a su tiempo, como digo, hay marcas que fueron adelantadas a su tiempo, como Sega, cuando hizo el Dreamcast, Dreamcast, fue la primera consola, que utilizó discos, discos compactos, pero, pues no pegó, precisamente por eso, porque se adelantó a, digamos que a la siguiente generación, y pues bueno, la neta, yo sí lo disfruté del Dreamcast, y aparte, creo que la que le dio en la marca, fue el Nintendo 64, sí, aparte Nintendo, que ya estaba asegurado ahí, en el ámbito, para la gente que es más joven, obviamente, tú conoces Xbox, conoces PlayStation, como las dos grandes marcas, las dos grandes industrias, pero Nintendo, en su momento, fue el pionero, y hubo un momento, en el que no conocías otra cosa, lleva más de 100 años, no la industria, como tal, pero la empresa lleva existiendo, más de 100 años, solo que antes, creo que era una juguetería, y después, se volvió, al tema de videojuegos, y dale, y ahí sigue, realmente, pues, mira, ya me he quejado ahorita, de que el FIFA, siempre es el mismo juego, pero yo llevo comprando, yo llevo comprando los juegos, de Pokémon, y técnicamente, siempre es lo mismo, como, sí, o sea, compende nostalgia, exactamente, ahora, fíjate, ahora la, la ventaja, y desventaja a la vez, hoy día, todo, todo puede, tiene dos caminos, una ventaja, o algo que te gusta, algo que no te gusta, muy pocas cosas, quedan en medio, quedan en el, meh, no nos dejan vivir con el gris, exactamente, no nos dejan vivir con el gris, es blanco, es negro, y una de esas, es que precisamente, en estos últimos años, vivimos de la nostalgia, lo hace Pokémon, este, grandes marcas, Star Wars, Star, Star Wars, así bien mexicanota, Star Wars, este, se metió a hacer, a expandir su universo, después de, de la gran, acierto que tuvo con George Lucas en los 70's, después que lo retomó alrededor del año 2000, con su, eh, segunda trilogía, y ahora ya la tercera trilogía, el universo expandido de cómics, jamás existió la tercera trilogía, ahora el universo expandido de cómics, series, muy buenos aciertos, algunos, obviamente, gracias Obi-Wan, este, la neta, gracias de, Clone Wars, Mandalorian, Mandalorian, o sea, son muy buenos aciertos, pero después, cuando tienes una muy buena historia, muy buena ejecutada, que te abalanzas, sobre el, digamos, la, la inercia, y haces, otras cosas, con inclusiones forzadas, y, ya, ya está, creo que, que se ha visto que a mucha gente le gusta, a sectores más pequeños, no estoy diciendo que esté mal, no estoy diciendo que, que la inclusión es mala, simplemente, creo que, forzar algo, que ya existe, solo por, por a lo mejor, gustar a un público en particular, que realmente, que ni siquiera, o sea, buscan complacer, a un sector, que no los va a ver, o que no te sigue, o sea, por eso, así es como de, buscas complacer a alguien, que no te va a ver, o sea, es por eso, muchas veces las pelis, o inclusivas, porque, por ejemplo, la sirenita, tú sabes que cambiaron, la, por el tema de la raza, la sirenita, eh, la verdad es que, el menor de los problemas de esa película, es el color de piel de la protagonista, es muy mala, pero, jugártela con decir de, no, es que le cambio la piel, y ya está, va a ser un éxito, y realmente, se esperaba que la película, superara los mil millones, en taquilla, y, sufriendo, llegó a 600, o sea, realmente, si, si este sector, que, supone que, iba a, a, a felicitarlos, por así decirlo, por el tema de la inclusión, que les iba a dar el visto bueno, los hubieran consumido, hubiera sido, hubiera llegado a esos mil millones, y, y hasta donde hemos llegado, de hecho, acabo de leer una noticia, dos muy buenas, digo, para el que le gustan los videojuegos, una es que Microsoft, se alió con, con Amazon Fire TV, para poner su catálogo de Game Pass, y lo puedas jugar, con tu suscripción, de Amazon, es decir, es que eso suele ser en la nube, hoy, ajá, solo en la nube, precisamente, tiene sus pros, sus contras, pero para la gente, que no está enclavada con eso, va a poder disfrutar, el catálogo de, de Microsoft, esa es una, y digo, se va a pilotear en Europa, tal vez algún día, venga para acá, yo le veo más futuro a eso, que supongo que si tienes un buen internet, jala, pero, sí, primer mundo, por eso se calan las cosas en primer mundo, pero por ejemplo, eso a lo mejor puede hacer la gente decir, ah, ya, y se, se, deje caer con su mismo, y decir, ay, me compro mi Xbox, ya está, y no batallo, creo, creo que va por ahí, es posible, creo que va por ahí, pero regresando a la segunda noticia, que justo va con el tema de, de la, inclusión forzada, existe, existe una, una empresa de consultoría, a nivel mundial, Sweet Baby, exactamente, a Sweet Baby, en la cual, cuando se va a lanzar un videojuego, que ya lo hizo con Santa Mónica, lo hizo con, con varias, con varias marcas, en la cual, les, les dio, digamos que luz verde, para tener ciertas inclusiones, o los encaminó, a que tuvieran inclusiones, en sus historias, hay un juego, que yo espero, con ansias locas, que es, es un Wukong, que ese juego, la verdad es que es una belleza visual, espero que no me decepcione, pero justo, esta, esta empresa, al acercarse a Sweet Baby, le, le ofrece, el ser su consultora, para este tema de la inclusión, y le dice, no carnal, o sea, o sea, aquí yo ya lo tengo hecho, ya tengo mi historia, estructurada, ya lo, ya estoy en la postproducción, pero, estoy por lanzarlo, pero, aquí viene lo triste, que es, que es la parte, digamos, impositiva, de, de la inclusión forzada, cuando, esta empresa, no le hacen caso, los, los, una, los una en redes, y demás, pero, si si les hace caso, les cobra, 7 millones de dólares, entonces, es, realmente, lo único que estoy haciendo, como empresa, es pagarte a ti, 7 millones de dólares, o sea, te estoy pagando un soborno, para que no me funes, para que no me funes, que eso es lo, de hecho, eso se está hablando mucho, como lo dicen, como un tema, a lo, pizza gate, pero sin deprobación, porque, esta, creo que no es la única empresa, que hace esto, pero se supone que, es la principal, que si llega, y, así como tú dices, llegan en plan de, oye, te ofrecen, ofrezco mis servicios, para que tu juego sea inclusivo, pero muchas empresas, caen no tanto por el soborno, como tal, pero, si es de, ah, es que si, si consigo esta aceptación, y, y realmente, es lo, lo peor es que al final de cuentas, son nimiedades, o sea, como decir, ah, este personaje, pues era blanco, no, pues ahora ya es de color, no, ahora es asiático, y, y así han ido cambiando. Exacto, entonces, pues bueno, ya para ir cerrando, aquí el programa, justo, o sea, los extremos, consideramos, o considero yo, de manera muy particular, cualquier extremismo, es, es negativo, cae, raya en la, negatividad, pero, pues al final, ahí está, no, y no podemos eliminarlo, no podemos erradicar, no lo podemos, podemos aprender a llevarlo, y aprender a aceptarla, lo que es bueno, porque la verdad es que la inclusión, también tiene cosas muy positivas, pero también la, la parte en la que dices, ay, rayos, no sé, no sé si quería que esto fuera por ahí. Inclusión bien hecha, siempre es buena, inclusión, este, forzada, siempre es mala. Sí. Lo dejo. Y, bueno, por último, saludos, gran episodio, dicen aquí, muchas gracias, Miguel Ángel, yo amé a los Simpsons, soy de esa época, saludos, no manches, o sea, los Simpsons son una genialidad, y lo siguen siendo, tal vez ahora, porque no sé si sabían gente que siga a los Simpsons, la voz original en inglés de Marge Simpson falleció hace poquito, entonces, los Simpsons tienen la particularidad que cuando un personaje fallece, perdón, un actor de doblaje fallece, también hacen que fallezca el personaje, no sabemos qué vaya a pasar, si acaben la serie, o le den un giro fuerte, que sería, que ya no esté Marge Simpson, pero pues bueno, ahí está. O le cambian la voz también. Sí, Italia Durán, saludos a Paco, se le extraña, la neta no se le extraña. Bueno gente, ya para cerrar, ser, ser geek en los 80, será complicado, por el acceso al contenido, pero ahora se disfruta, porque hay demasiado, y hay más gente con quien compartir, saludos a mi hija que me está viendo, Lilith, a mi esposa Esmeralda, a mi pequeño Ozzy, y a todos los demás, que están en línea aquí en Movimiento de Dementes, muchas gracias, de verdad, no tenemos cómo agradecerles, Axel y yo disfrutamos mucho, hacer este tipo de contenidos, y sin Paco, la neta es que está mejor, no se calla. No es como que este fuera su programa. Sí, no es cierto, un saludo, un gran saludo a Paco, ya saben, tuvo un evento hace rato, nos quieren desde Italia, gracias, gracias a esta Italia, tuvo un evento hace rato, que grabó en vivo, honestamente desconozco, porque tenemos otras preocupaciones, si lo transmitió en vivo, o lo vayan a ver, pero de cualquier manera, este evento lo estuvo preparando desde hace tiempo, vayan a verlo, este, pues ya saben, compártanlo, compártanlo, déjanos sus comentarios, si les gustó, si quieren que volvamos, no sabemos cuándo regrese Paco, porque este es el último episodio, nada, que espero que quieran disfrutar la temporada, nuestras apariciones, y pues, nos veremos, o no. Nos vemos pronto, y nos vamos a despedir con el característico grito de guerra de Paco, que es, Movimiento de Dementes. Gracias gente. Bye. 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 Gracias por escucharnos en un día más de tu programa Movimiento de Dementes.